Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina Bullman, astróloga, y en esta ocasión con los horóscopos para esta semana del 28 al 6 de marzo. 28 de febrero al 6 de marzo de 2019. Vamos a ver de qué se van a tratar estos horóscopos para cada uno de los signos. Y estos horóscopos se publican de forma semanal con Ángel Metropolitano. Visiten nuestro periódico www.angelmetropolitano.com.mx, donde también podrán encontrar, aparte de muchísimas noticias y estar bien informados, la sección de horóscopos que publicó escritos. La luna. La luna esta semana va a estar transitando por los signos de Sagitario, el expansivo Sagitario, que nos habla de nuestro emprendedurismo, nuestra capacidad para ser emprendedores. También sobre Capricornio, que sería un signo de tierra que justamente este 2019 van a estar muy empoderados, todos los signos de tierra, que serían Virgo, Tauro y Capricornio. Y también va a estar pasando por Acuario, que sería un signo de aire, sociable, que pues de alguna forma se adapta a todas las circunstancias. La vemos esta luna esta semana en fase negativa, porque ya pasó la luna llena. Y se prepara para la luna nueva. Esto va a ser una fase bastante oscura, se le considera una fase negativa, que sirve muchísimo para desintoxicar. Desintoxicar tu casa, tu cuerpo, todos tus espacios, tus ambientes. Es bueno cortar, es bueno sacar, remover, limpiar, tirar a la basura, inclusive regalar o donar. El té de diente de león nos puede ayudar muchísimo a aprovechar estas energías, que habla de depurar y sacar, sobre todo esta cuestión de toxinas que podríamos tener en el cuerpo. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado por qué tantas canciones hablan de la luna, del sol, de las estrellas? A mí me sorprende que cada vez que pongo, bueno, atención a las letras, escucho cada vez más, o no sé si es porque soy astróloga y me pongo a pensar mucho en ese tema, pero siento que muchísimas canciones muy bonitas tienen mucho que ver con los astros que rigen el firmamento. Bueno, celebridades que nacieron en Pisces tienen el rostro de ángel. Les voy a mencionar algunas para que se den cuenta más o menos cómo se presentan estas cualidades del signo Pisces en un rostro. Por ejemplo, Jon Bon Jovi, Drew Barrymore, Jessica Biel o Rihanna, la gran cantante Rihanna, son nacidos en Pisces y si se fijan y si se ponen a poner atención un poquito, van a ver que tienen unos rasgos como muy finitos, muy delgaditos en el rostro. Bueno, que los ángeles los acompañen, vamos a ver los horóscopos de esta semana. Aries, todo menos convertirte en un piromaniaco agresivo, psycho killer, fuera de control. Aries, tienes que calmarte, buscar, canalizar toda esta energía, cantar, hacer deporte, mejorar hábitos de descanso porque de alguna forma ahorita vas a estar irascible, irritable, un poquito reactivo. La idea es mucha gente a tu alrededor, porque la luna les va a estar visitando, van a tener ideas extremas, alocadas y podría ser que te divierta mucho estarlos observando cómo se autodestruyen. Lo que yo te recomiendo, Aries, es que mantengas la calma, que trates de no disfrutar de esas cosas y más bien ponerte creativo y constructivo para proveerles seguridad, tranquilidad y energía positiva a estas personas que van a estar amando el riesgo muy cerca de ti. No vaya a ser que te conviden de ese amor por el riesgo y tú sí sufras de algún accidente o alguna caída. Ten mucho cuidado. Tauro, vamos a ver, como que algo puede estar saliendo mal estos días y sin dar explicaciones. Esto realmente pudo haber sido porque la luna va a transitar por Capricornio y por ahí uno siente que las cosas iban a buen ritmo, que iban muy bien y cuando se frenan de repente y sin dar explicación, ahí es donde nos desanimamos y nos ponemos bastante tristes o hasta depre. Bueno, la clave está en la aceptación, mi querido Tauro, porque vivir implica vivir y dejar vivir a los demás. El día primero, esa área en específico, lo romántico, sentimental o creativo, se pone muy tenso. Así que si ibas muy bien y sentías que traías toda esa energía para fluir, de repente, uy, como que se detiene. Los días 4 a 6, 4, 5 y 6 podrías estar más alegre de lo normal. Aprovecha esa energía como para poder dejarte querer y compartir con los demás. No son días definitivamente, Tauro, para guardar rencor porque es el momento de perdonar. En tu caso, esas ofensas o esas restricciones que te acaban de poner, sería bueno soltarlas, sería bueno desintoxicarte de esas emociones. Recuerda que la fase de la luna favorece a desintoxicar, depurar, cortar y limpiar. Géminis, bueno, para ti, lo que te ayuda mucho esta semana es desestresarte hablando con la gente, gente que te caiga muy bien. Evita la gente que no te cae bien porque de por sí vas a sentir que todos están divirtiendo muchísimo y que tú no, que tú tienes que ponerte a trabajar, a chambear y a trabajar muy duro. Bueno, el día primero, compromisos que esperabas o que de alguna forma estabas como que muy pendiente de esos compromisos, ya sean contratos, trámites, cuestiones legales, van a requerir tu atención, mucha atención con eso. Los días 2 y 3 van a ser muy favorables para recuperar algo que habías perdido o algo que habías dejado atrás y que de alguna forma lo quieres recuperar, ¿no? Para retomar cosas que son bastante importantes o inclusive causar buenas impresiones, quizá en cuestiones de que tengas que ir a entrevistarte o ir a ver un cliente, esos días pueden ser favorables. Los días 4 a 6 son los días para aprovechar máximo tu trabajo porque vas a estar desempeñándote con mucha facilidad y con mucho entusiasmo. Nada va a obstaculizarte, mi querido Géminis. Cáncer, bueno, de la semana, el día 28 se presenta tenso, bastante fuerte, tedioso, difícil de sobrellevar porque la luna va a pasar por tu área de la casa 7, del matrimonio, los asuntos legales, compromisos y todo este tipo de cuestiones de trámites que van a requerir atención. Vas a necesitar anotar muy bien todo lo que tengas pendiente para no olvidar porque siento que vas a ir como con mucha prisa, mucha velocidad, va a ser una cosa tras otra esta semana y el riesgo sería olvidarte de cosas que realmente son importantes por ahí del día 6 porque va a ser la luna nueva y como cae en un signo de agua puede ser que de repente te salga como una laguna mental y digas, ¿qué? ¿qué tenía que hacer? ¿en qué íbamos? Bueno, trata de no pasar por alto esas promesas o cosas que dijiste que harías, anótalo todo. Una recomendación para tu salud es que un masaje de espalda o cuello, espalda alta podría ayudarte para que no te metrabes y no cargues con mucha atención, sobre todo el día 5. Vamos a ver, Leo, asegúrate de relajarte y de consentirte. Yo creo que esta semana lo más importante va a ser eso porque se ve un poquito dark, se ve un poquito oscura para ti. Los días 28 y primero te vas a tener que centrar mucho en tu carrera, mucho en planear esos temas de cómo voy a alcanzar mis objetivos personales, sobre todo los personales, porque si bien eres un líder que siempre está preocupado por el equipo o preocupado por la familia, como que extiendes demasiado, pero va a ser un momento de pensar mucho en ti, en tu felicidad dentro de tu trabajo o dentro de tu carrera. Bueno, este año y sobre todo este mes vas a tener que centrarte mucho en el crecimiento espiritual y sobre todo en el mes de Pisces, ese sería el mes como para poder explorar esa parte más oscura de tu ser o esa parte donde está la sexualidad, la espiritualidad, el poder de intención. Los días 4 y 5 van a ser los más tensos y si algo sucede repentinamente te va a robar mucho la calma. Yo ahí recomiendo mucho la parte de la aceptación, ¿no? Porque hay cosas que no podemos controlar, algo que quizá te atemorice, se va a despertar. Así que si generas suficiente alegría, esto pues en contacto con la naturaleza, haciendo algún deporte, meditando, entonces vas a tener suficiente salud mental para soportar esa luna nueva que viene con mucha fuerza, pero mucha oscuridad también en estos temas de los sueños que se convierten como un poquito en pesadillas. Pues a meditar, Leo. Virgo, en el hogar es donde se ha manifestado tu alegría máxima desde hace ya tiempito y es una alegría que hace mucho que no sentías. Así que estás muy agradecido con el universo, feliz, fluyendo dentro de ese espacio personal que es el hogar. Los días 28 y 1 se van a ver súper creativos, súper románticos, así como para que te dejes realmente apapachar y te dejes realmente querer. No te resistas porque esa es tu tendencia a hacerte como un poquito para atrás. El fin de semana vas a tener mucho trabajo que hacer y lo más recomendable, bueno, porque todos te vamos a ver laborioso como una abejita trabajando y haciendo muchas tareas, lo más recomendable es que sí te permitas tiempos de descanso considerables porque el fin de semana estar trabajando es pesado. El día 5 te van a plantear planes a futuro, se abren compromisos y puede ser que sea la hora de firmar o decidir algo muy importante. Créeme que es muy importante. Así que si necesitas comprometerte o no, ese es el tema. Medita, intuye para poder decidir a partir de esa, ¿cómo se dice? Cuando está uno bien anclado, cuando uno está bien alineado, es cuando mejor decide las cosas. Libra, vamos a ver. Para los Libra hay que expandir la mente y los conocimientos, ahí es donde podríamos presentar una cierta resistencia, como decir, no, pues yo qué más tengo que actualizar o yo qué más tengo que aprender. No te creas, siempre hay tiempo para estudiar o aprender algo nuevo. La mejor energía no va a estar en tu casa, en tu casa del hogar, ahí es donde vas a necesitar armonizar tus espacios. Yo te recomiendo prender alguna velita mientras comen, mientras comparten la cena, incienso. Es algo muy, muy sencillo de hacer y ayuda bastante. Los días 28 y primero vas a necesitar arreglar tus cosas personales de nuevo, como que este año vas a estar muy pendiente del orden. Y ahí es donde vas a tener que despojarte de cosas para vivir sin cargas. Del día 2 al 4 vienen cosas súper impresionantes en el sector romántico. Sorpresas que no te estabas esperando. Así que deja entrar más luz a tu vida. Los días 5 y 6 posiblemente no tienes ánimo para bromitas. Y podría ser que tus sentimientos se muestren algo confusos o que no estés soñando cuando vas a dormir cosas muy lindas. Así que medita, eleva tu vibración para que se manifieste la verdad y para que estés contento, contenta con tu vida, Libra. ¡Escorpio! Bueno, pues va a ser para ti una semana muy bonita con muchas cosas que agradecer al universo. Ahora sí vienen los días de contar las bendiciones y para que un corazón agradecido atraiga mucho mayor bendición. Gracias a tu presencia en la vida de otras personas las cosas se han salvado de caer en el tedio o en la destrucción. Así que tenemos mucho que agradecerte, Scorpio, porque gracias a ti hemos evitado el deterioro o caer en cosas muy malas. Los días 28 primero vas a aprender nuevas cosas y te van a llegar buenas noticias. ¡Ya era hora, mi querido Scorpio! Los días 2 y 4, 2 al 4, vas a estar sumamente feliz y tranquilo gracias a toda esta energía buena que entra. Los días 5 y 6 van a ser días fuera de lo común. Yo creo que van a ser totalmente positivos, algo que ya esperabas. Marzo en general va a ser un mes que va a marcar el fin de tanto estrés y tanto cambio que dependía de tus habilidades de liderazgo. Así que es el momento de recibir una premiación. ¡Enhorabuena, Scorpio! ¡Sagitario! Bueno, ¿qué tal te va tratando ese Júpiter de la abundancia en tu signo? Porque seguramente hasta de peso has empezado a subir un poquito. No te preocupes, eso es normal. Pero te ha ido llevando seguramente de victoria en victoria y aún le falta tiempo para manifestarse y hacer crecer más todos los ámbitos de tu vida. Así que va a ser esta una semana de mucha velocidad, de mucho ritmo, que te va a llenar de recursos, sobre todo de alegrías y de mucho disfrute. Se ve que esta semana lo que más va a suceder es que van a surgir cosas que te van a dar esperanza. Esperanza como para saber que lo que sigue realmente va a ser la consecución de tus metas, esos logros. Del día 2 al 4, esos van a ser los días más generosos, donde el universo va a estar dándote a ti una muy buena cara. Del día 5 al 6, los días van a prestarse mucho como para celebración y para tener todavía una mejor actitud para enfrentar los obstáculos, para lograr tus metas. El tema contigo todo el año va a ser aprender a tener fe, a no resistir y a no querer controlarlo todo. Porque cuando queremos controlar, estamos dejando de fluir. Así que comparte, abre, permite que el universo haga lo difícil. Tú solamente mantén una actitud alegre, con mucha pasión, con mucho amor por lo que haces. Y ya verás cómo el universo te trae más bendiciones. Capricornio, vamos a ver. Para ti esta semana se representa como tu destape, como si fueras a ser como lanzada al estrellato, como que de repente, ¡fum! Este soy yo, ¿no? Vas a andar listo para fiestas, saliditas, sociabilizar, el paseíto, todo lo que te propongan las demás personas te va a parecer como, ¡ay, sí, muy adecuado para hacerlo! Esto ya como que representa entradas de nuevas energías a tu vida que no estabas siendo muy compartido, muy sociable, sino que ahora como que dices, bueno, es hora de abrir un poquito la ventana y que entre el aire fresco, ¿no? Lo mejor de todo es que debes reconocer que este es el momento indicado para brillar y para ser más precisos los días 28 y 1 de febrero, bueno, inclusive el día 2 de marzo, lo vas a poder pasar muy bien. Yo creo que te vas a sentir como en un segundo aire o algo así. Toma de la vida todo lo que deseas sin remordimientos, Capricornio, y amplía tu visión y tu círculo social. Siempre todo entra por medio de otras personas que como tú y como yo están tratando de lograr sus metas. Pues ve con todo, por favor, y si algo andaba en stand-by o algo así como muy atoradón, esta semana ya recibes como esa luz verde para que todo camine y los días 4 y 5 de marzo vas a estar muy contento. Así que, ¿qué más se puede pedir, Capricornio? Vas a estar súper bendecido. Acuario. Bueno, vamos a ver. Esta semana lo que vas a vivir va a ser como muy versátil, va a ser un poco de todo. La gente va a ver en ti un ser valiente, arriesgado, vital, liberal. Y ahora no, pues obviamente es el culpable de todo esto que está sucediendo, pero también de ciertos lamentos, como que no estás logrando que aquellas cosas que tú intencionabas se estén dando. Como que se dan muchas otras, pero eso que tú querías como que se atora un poco. Bueno, déjalo pasar, todo es pasajero afortunadamente, pero revélate, es tiempo de sacar a relucir coraje y amor por la vida, inclusive por el riesgo. Así que si tenías ganas de sentir adrenalina, yo creo que con muchas reservas, pero esta semana sería bueno para experimentar esa velocidad o ese aventarse. Ahora, solo así la vida te dará sorpresas arriesgándote. Trata de tomártelo un poco leve, no me hago responsable de cómo te tomes el consejo, pero sí trata de salir de esa zona de confort. Bueno, el día primero de marzo algo te va a frenar, te va a restar un poquito de puntos, porque de alguna forma ahí es donde está Saturno como diciendo, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde vas, Acuario? No, entonces el día primero de marzo pues va a ser como un pasito para atrás, pero a partir del día dos vas a andar como muy impulsivo, muy creativo y eso hay que aprovecharlo, sobre todo si tu trabajo depende de ser creativo. El día cinco, algo te podría desagradar por culpa de terceras personas. Ahí donde está Neptuno, la luna va a pasar y va a sacar a la luz quiénes son aquellas personas que te están tratando de frenar o se entrometen en tu vida, podrían resultar enemigos, pero tú sigue firme y bien decidido, Acuario, porque vas a lograr lo que te propones. Pisces, bueno, pues este es el último signo de la rueda zodiacal, el sol ya está en Pisces, lo que quiere decir que los Pisces están como mutando, están bien viniendo esta energía solar y es el momento de una revolución. Pues los Pisces van bien y la cosa se va a poner radicalmente mucho mejor pasando el día 15, pero mientras tanto vas a estar en tu elemento, con esa tranquilidad y fluidez, se te van a ocurrir ahora sí mil ideas de aventura, de viaje, así como que vas a revisar tus propósitos del año nuevo para ver qué más le agregas, ¿no? Tanto tus energías vitales como las energías que tienen que ver con tu economía, las finanzas y la creatividad van a estar sorprendentemente bien. Fluyes y eso te encanta, la gente lo va a notar y por lo tanto atraes ese tipo de alegría, gente de alegría a tu vida. No va a faltar uno que otro envidiosillo por ahí porque Marte está un poquito en contra de que fluyas tan padre, ¿no? Los mejores días, el día 5 y 6, los días 5 y 6 vas a andar manifestando esa buena onda, ese equilibrio, vas a causar impresiones poderosas. 5 y 6 es como para que te avientes a brillar y a causar esa buena impresión. Los mejores días definitivamente van a ser esos, pero, ok, socialmente, socialmente los días 28 y primero son mejores todavía. Ahí como que va a entrar nueva gente a tu círculo. Obviamente tú tardas un poquito en decir, bueno, me voy a relacionar tan personalmente o tan íntimamente con estas personas. Voy a tomármelo con calma, pero sí va a entrar gente que se va a estar manifestando durante 4 años, por lo menos como muy importante en tu vida. Bueno, relacionarte en este mundo, recuerda, lo Pisces es una de las cosas que debes procurar. Y sí te recomiendo, Pisces, que abras tu corazón, tu mente, tus brazos y que abraces toda esta cuestión social que empiezas a recibir mucha gente importante en tu vida. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Lina Burman para Ángel Metropolitano. Sigan a Ángel Metropolitano en todas sus redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram. Y nos vemos la próxima semana con más. Que los ángeles estén con ustedes. Namaste.